Antes de creer mi alma envenené, maldije a la luna No hubo amanecer, mis noches condené a la desventura No conocí el amor, mis sueños vi caer Todo era inalcanzable, más triste no pudo ser Soñar, la luna me hace soñar Porque ella dice que está enamorada del mal Y yo arrastro el mismo dolor La luna es una mujer Y el mar es mi propio día En este mundo en que la vida es verte En que los sueños viven una vez Aquel que adora tiene que ser fuerte Porque el amor es una insensatez Sentir esta dolencia de amar Dale un rayo de luz Y que se pierda en el mar En este mundo en que la vida es verte En que los sueños viven una vez Aquel que adora tiene que ser fuerte Aquel que adora tiene que ser fuerte Porque el amor es una insensatez Sentir esta dolencia de amar En este mundo en que los sueños viven una vez Dale un rayo de luz Y que se pierda en el mar Y que se pierda en el mar Y que se pierda en el mar En este mundo en que los sueños viven una vez